Ay, casi me olvido. Ahora sí. Hora de desaparecer. Hola. Hola, mi amor. ¿Todo bien? ¿Vas a algún lado? Sí, sí, sí. Voy a ir al gimnasio. Voy a hacer un poco de ejercicios para desestresarme. Voy a volver en una hora, ¿sí? ¿Por qué estás escapando? ¿Qué dices? ¿Qué le has hecho a Gladys? Esta conversación ya la tuvimos. ¿Y por eso sales corriendo de la casa con una maleta? Las calumnias de esta gentusa ya te contagiaron. ¿Qué le has hecho a mi hijo? ¡Yo no hice nada! Ya estoy de vuelta, ya vuelta. Gladys. Gladys. Gladys, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Está bien? Bueno, estoy bien, Nachito. ¿Y Otto? Otto está bien, ¿verdad? Ahora está feliz de escuchar la voz de su papi. Gladys, estaba tan preocupado por ti. Por ustedes. ¿Pero dónde te había metido? No sabía qué hacer. Me llamaron de la comisaría. La debieron salir de una posta médica. ¿Ah? Bueno, estaba caminando por la calle y de pronto me mareé y me llevaron rapidísimo a la posta médica. ¿Pero por qué no avisaste? Sí, yo le dije a una enfermera que la llame a la Tere, pero surgió otra emergencia y... y perdió el papelito. Y hoy día en la mañana recién me he despertado. Gladys, Gladys. ¡Ay, ay! Terecita. Ay, no sabes el susto que me diste. Y el más preocupado fue el Nachito. Sí, bueno, el señor Penn Davis me dijo que... que todos estaban muy preocupados. Sí, no sabes cómo. Pusiste a todas las lomas de cabeza. Gladys, ¿qué te dijo el doctor? ¿Por qué fue el desmayo? A lo mejor estás anémica. No, San Juan Bendito me protege. Nada me va a pasar ni a mí, ni a mi huambrillo. ¿Y nosotros qué? Pensábamos que la mirada de tiburón te había hecho algo. Sabed mobilizando la del posto de himno. Hablando de un punto de vista. Pensábamos que tiene algo valuable que se lejiste Los perientes salvo son marcada. Los perientes con la misma parte bien sonbomét турė, A esa esa la lleven sin casa. No hay un teléfono en tu éléments. Sabemos que se lejiste algo trasmalar. Sabemos que los perientes con la misma parte blanca, ¡Gracias!